Está con nosotros el ex juez Adolfo Bustares, con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido a Levántate Bolivia. Buenos días, Priscila. Gracias por esta entrevista. Bueno, un placer saludarlo. Y en estas condiciones, después de que se conoce todo lo que pasó con Marcelo Sosa y que implica también al abogado Moisés Ponce de León, a quien usted había denunciado por extorsión ya hace varios meses, si no es un año. Exactamente, Priscila. Mire, recuerdo el año 2012, yo más o menos por esta fecha estaba pidiendo a los medios de prensa que tengan a conocer las declaraciones que yo hice a este señor Moisés Ponce de León, donde él me extorsionaba por un proceso que no tiene ni pies ni cabeza. Y se ha demostrado a la fecha, con excepciones que presentaba. Pero volviendo al caso, en esas fechas, el señor Moisés Ponce de León, en esas grabaciones, ¿me escucha muy bien? Sí, lo escuchamos muy bien. Adelante. Menciona nombres, menciona personajes, y bueno, lamentablemente no se hizo nada desde esa fecha hasta el momento que fue la denuncia en Santa Cruz, donde días atrás me enteré de que lo detuvieron, y bueno, ahora está en Palma Sola, ¿no? Sí, efectivamente. Recordemos un poco su caso, por favor, doctor, para que la población boliviana también conozca lo que pasó con usted. En el año 2010, al retornar del país de España a hacer un doctorado, tuve la mala suerte de volverme a encontrar con Moisés Ponce de León, quien me vino a buscar reiteradamente a mi juzgado, y me dijo, bueno, que él conocía de un proceso que se venía en camino contra mí, y que él podía hacer todo. Es más, se ofreció y me ofreció el apoyo del ahora exfiscal, el señor Marcelo Sosa, quien se encuentra en el Brasil, tengo entendido, me dijo que tenía apoyo del gobierno y que él podía hacer y dar la vuelta a esta denuncia. Yo le dije que era inocente, que yo ya había sido juzgado anteriormente, que mi proceso estaba dentro del no vicinito. Y en las grabaciones dice todo. Ahí me manifiestan nombres de fiscales, me manifiestan nombres de policías, me manifiestan nombres de autoridades. Habla de la ministra de Anticorrupción, la ministra Sucso, mete a su ministerio, mete al ministerio de gobierno, en ese entonces habla del doctor Rivera, que ahora tengo entendido que también está detenido en el penal de Palma Sola. Los que hicieron esta persecución, misteriosamente, son todos los que están ahorita en Palma Sola, contra mi persona y contra mi familia. El fiscal Isabelino Gómez era el director del proceso con el grupo de anticorrupción de fiscales, conjuntamente con el denominado fiscal Eduard Molinedo, el fiscal Roger Velasco, que tengo entendido que todavía sigue en sus funciones de fiscal. El comandante de la división anticorrupción que trabajaba con Ormachea y con todo el grupo era este teniente coronel Basualdo, que lo digo públicamente. Y al margen, bueno, existen nombramientos de varias autoridades que me reservo porque hay una ley de antiproducción de testigos. que el mismo gobierno de Evo Morales ha publicado y, por supuesto, la ha sacado adelante para protección a todos los que abren. En esa ley yo me apoyé. Presenté una denuncia al señor ministro Carlos Romero, quien me abrió las puertas por intermedio de la dirección anticorrupción, donde el doctor Alvaracín. Estuve en contacto con el doctor Alvaracín, pero no sé qué pasó. Mi abogado fue el que estuvo peleando y peleando y peleando, denunciando. Mandamos a medios de comunicación escrita, sacaron unos cuantos medios, pero el único medio que me dio lugar a esa denuncia fueron ustedes. Si tienen las grabaciones, no me van a dejar mentir. Yo fui el primero que lo denunció a Moisés Ponce de León y al único grupo que había en la ciudad de La Paz, de extorsionadores, y que todavía, Moisés Ponce de León, eso quiero aclarar, es una de las fichas, porque hay muchas personas más que están por detrás en la ciudad de La Paz. Doctor, ¿quiénes serían esas personas, por favor? Lo menciono en mis grabaciones que entregué, menciono en los documentos que les hice llegar a todos los medios de prensa. Quiero reservarme, porque a consecuencia de la última declaración que hice, me iniciaron directamente una demanda, el Consejo de la Judicatura contra mi persona, para destituirme del cargo de juez, y eso que yo soy del Instituto de la Judicatura, egresado, ahorita estoy en apelación en Sucre, y eso está en manos del Consejo de la Judicatura. La Paz me destituyó, inclusive sin haberme notificado formalmente, posesionaron a un juez, sin que me hayan destituido formalmente, es decir, sin que haya habido un procedimiento, un juicio público, y la persecución proseguió contra mi persona y contra toda mi familia, eso quiero denunciar, quiero pedirle a Priscila por intermedio de su medio de televisión, por favor, al señor presidente Evo Morales, que ahora que se ha descubierto y se nos ha detenido, principalmente a todos los que están involucrados en este caso de extorsión, de persecución, en contra, no solamente de mi persona, de muchos ciudadanos bolivianos que hemos sido, por supuesto, elegidos para ponernos a un costadito y decir, a ellos tienen que empezar a perseguir. Esto ya no es una persecución judicial, es una persecución política, y si no, que lo demuestre el Estado boliviano. ¿Y por qué política contra usted, que era un juez? Anteriormente, yo fui el asesor de Luis Alberto Valle, anteriormente, yo pertenecí a Acción Democrática Nacionalista, yo renuncié el año 2004 a Acción Democrática Nacionalista públicamente, pero yo no podía estar en ese cargo, yo me parece que era un estorbo, y bueno, buscaron la forma de cómo sacarlo, y hay personajes ahorita que están ocupando diputados, son senadores, son ministros, que han sido los que han hecho y han armado todo esto, pero el problema nace de que hasta la fecha solamente están deteniendo a las personas que han sido los operadores. Doctor, si me permite, por favor, yo tengo en mis manos justamente la denuncia que usted hizo, y quiero mostrarla, porque ahí hay un detalle y hay una copia que quiero resaltar, no sé si la tenemos ya en pantalla, por favor, señor director, dice denuncia, extorsión y persecución, denunciante, juez Adolfo Ustares Centellas, autores, Moisés Ponce León, fiscal anticorrupción, Roger Velázquez, fiscal anticorrupción, Isabelino Gómez, jefe de división anticorrupción, policía, Osvaldo Basualde. Personas relacionadas y mencionadas en las grabaciones por Moisés Ponce León, fiscal, doctora Betty Yañique, es vocal, doctora Virginia Crespo, ministro, doctor Wilfredo Chávez, doctor Fernando Rivera y el fiscal Eduard Molinedo. Se hace una relación de hechos que usted mismo nos ha dado a conocer anteriormente y yo quiero ir a esta parte, me voy a la parte inferior donde se firma 20 de diciembre de 2012 y las copias. ¿A quiénes se les manda esta denuncia? Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Anticorrupción, Fiscalía General, Comando de la Policía Boliviana, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Prensa Oral, Escrita y Televisiva, Prensa Internacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de Magistratura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted esta denuncia la hizo conocer al Ministerio de Transparencia y las entidades encargadas? Es así, Priscila. Usted lo dijo, usted lo leyó, yo lo he presentado y lo he presentado públicamente, pero usted ha visto 2012, 2012 exactamente, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estamos hablando de mi persecución del año 2010, ya han pasado más de tres años y esta vida para mí no ha sido simple, Priscila. Yo le pediría por eso al señor Ministro de Gobierno que ahora que tiene a la persona que ha sido la operadora de esta extorsión en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz, que investiguen, por favor, y que lleguen al fondo del asunto y que me den la oportunidad a mí de que me defienda con todas las garantías procesadas, no instigando, no persiguiendo, no poniendo movilidades en las puertas de mis familiares para ver si yo ingreso, si salgo de una casa, están queriendo tener un chile esperatorio y yo me presento públicamente. Voy a las audiencias de excepciones que me han ido dilatando y lamentablemente esos procesos han dormido el sueño de los justos desde el año en el momento en que Moisés Ponce de León apareció en mi vida y me destruyó totalmente mi carrera. Doctor, si usted pudiera hablar con Moisés Ponce de León quien en este momento está detenido en Palma Sola y que tiene mucha información valiosa, ¿qué le diría usted a él? Moisés yo creo que debe estar escuchando a Moisés cuando él estaba en la cárcel y él estaba estudiando Derecho y yo le llevaba libros para que le estudie y me acuerdo muy bien porque yo también era estudiante de Derecho pero al margen de eso lamentablemente uno quería acuerdos para que le saquen los ojos pero Moisés no llegó solamente ahí todo el mundo conoce lo que ha hecho en este momento y yo cuando hablé nadie me creía exceptuando ustedes y algunos medios de prensa este señor lo que tiene que hacer es hablar y decir ¿quiénes han sido los que han propiciado todas estas persecuciones? ¿por qué? ¿cuál es la razón? somos un país plurinacional ok que nos dejen opinar que nos dejen actuar yo tenía que dictar dos sentencias antes que me suspendan me suspendieron por el delito de incumplimiento de deberes simplemente y de ahí lo fueron magnificando y de los otros casos es igual no pagaban y lamentablemente continuaban contra sus familiares el caso que hicieron conmigo Isabelino Gómez es el que firma la imputación formal ¿quién firma? Eduardo Molinero firma también Roger Velázquez que actualmente está defiscado entonces ¿a qué? ¿dónde estamos fijando? esa es mi pregunta y le pido y le imploro al ministro del gobierno que ha sido el único que desde mi óptica ha actuado transparentemente descubriendo ese grupo primero de extorsión y ahora deteniendo a Moisés Ponce de Bento doctor muchísimas gracias por este contacto se ratifica la denuncia contra Moisés Ponce de León y esperemos que se pueda conocer más allá de lo que sucede con este tipo de denuncias que se quedan a veces en papeles y después de muchos años se conoce que de verdad esta persona estaba implicada en este tipo de hechos ilícitos muchísimas gracias doctor gracias Fiscila gracias doctor buenos días continuamos con más gracias gracias